¡Sale pues! Seguimos en vivo desde Mexicali, compadres, amigos, ya van a ser recolorados con los temas Grupo Visión, viejo, y los hijos de Temazula Y empezamos esto, mércale, compadre, y dice El compadre Mexicali, dice ¡Ávido, viejo! Nativo de Mexicali, es donde vive el amigo Con gusto ya comenzamos a cantarle su corrido Feliz presumendo a su hijo Con su familia y amigos Allá por las dos cincuenta, en el mal de concebidas Con la gente de Cuachela, que son como su familia Y las de Rocolado Esto huele a amanecidas Ya viene la temporada, para apoyar a su equipo Aguilas de Mexicali, apuesta a favor macizo Como aprecian los momentos ¿Qué pasa con sus amigos? Y esta la banda Cerro Colorado, oiga Con el Grupo Visión y los hijos ¡Un abrazo! ¡No hay más, oiga! No me gusta ser de pleito, ni la tiro de pesado Solo disfruto la vida, y muy duro trabajando Así yo me doy mi gusto Y ando para todos lados Saludos a mis compadres A todos yo los estimo Los de Juli y Chicalisco Con gusto yo los visito Igual cuentan con mi casa Porque soy agradecido Ya me despido en fiestado Con el grupo afición Los hijos de Tamazola Amigos de corazón Vamos a seguir el party Porque se nos antojó Y eso ¡Ay, quedamos viejo!